¡Hola! Aquí vamos de nuevo. Hoy te enfrentarás a una casa de seguridad. ¡Una batalla de seguridad! ¿Qué? ¿Batalla de seguridad? ¡Suena divertido! Escucha las reglas. Voy a crear mi casa de seguridad y tú debes idear una estrategia para lidiar con mis sistemas de seguridad. ¿Tiene lógica? ¡Sí, claro! ¡Ok! Muy bien. En este momento empezaré a construir mi sistema de seguridad. Tú ve a algún lado a entretenerte. ¡Ok! ¡Iré hacia allí! ¡Adiós! Ya que se fue Mikey, quiero empezar a construir el sistema de seguridad. A ver... Primero quiero usar un dispensador. Usaré un dispensador con algunas cargas de fuego. Voy a ser la trampa más poderosa del mundo. ¿Cómo hago esto? Lo voy a hacer muy largo. Así está bien. Instalaremos este sistema de seguridad en la entrada de la casa. Convertiré todos los bloques en dispensadores. ¡Va quedando muy bien! ¡Listo! Ahora necesito llenar los dispensadores con cargas de fuego. ¡Y arriba! Una capa de placas de presión de piedra. Así, en cuanto alguien se pare en esta trampa, saldrá fuego debajo del suelo. Llenaré los otros dispensadores. ¡Listo! Ahora lo que tengo que hacer... ¡Listo! ¡Terminé! Están llenos de cargas de fuego. Si los pisas, las llamas te incendiarán de inmediato. ¡Es una trampa increíblemente poderosa! ¡Wow! ¡Muy poderosa! Ahora quiero rodear la primera trampa con una cerca de láser infrarrojo. ¡Algo así! La dejaré así. ¡Y así! Ok, ya terminé. Lo llamo... ¡El piso ardiente! Asumo que Mikey logrará cruzar, por lo que construiré otro sistema de seguridad. Y construiré una casa en esta área. ¡Así! Será una casa larga y angosta. ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y así! ¡Listo! Con esta trampa capturaré a Mikey y lo encerraré en una casa con un montón de zombies Un poco más La casa tendrá esta altura Primero hago la estructura básica Y luego cubro el resto de la construcción con bloques gruesos de vidrio templado Bien, bien, ahora haré un dispositivo que capture a Mikey ¡Algo así! Lo que necesito ahora es redstone Y un par de placas de presión de piedra Algo más o menos así Al instalar las placas de presión aquí, aunque intente salir Las puertas lo dejarán encerrado Es decir que en cuanto entre ya no podrá escapar Colocaré una del otro lado también Ah, sí Coloco redstone aquí y placas de presión Con eso, cuando quede encerrado aquí Esto simulará ser un interruptor para desactivar las placas de presión Pero en realidad es otra trampa Tal vez aquí Aquí Instalaré una palanca aquí Parece una palanca para salir Pero en realidad es algo muy diferente Algo así ¿Así? Una lámpara de redstone Aquí Aquí Usaré piedra aquí Y aquí Aquí Bien Ahora Aquí Voy a instalar un dispensador Los huevos para generar zombies saldrán de aquí Lo voy a cargar con unos cinco Todo listo Terminé la trampa que dejará encerrado a Mikey entre zombies Colocaré unos lásers para asegurarme de guiarlo hacia aquí Está terminada Ahora el siguiente paso Cuando pienso en seguridad, pienso en lava Crearé un río de lava Lo colocaré aquí Por si Mikey traspasa el sistema de seguridad Bien Terminé el río de lava Voy a traerlo con algo ¿Por qué se me ocurrió crear un río de lava? Para colocar un puente aquí Que de hecho es una trampa Porque solo simula ser un puente Y luego El río de lava y el puente están terminados Ahora quiero colocar una especie de trampa aquí ¿Qué puedo poner? Podría usar algo como un gancho de hilo para la trampa Colocaré un gancho de hilo aquí Y aquí Después de esto Coloco el hilo Así se activa la trampa La colocaré más adelante Por aquí Ok Ahora instalo un bloque de comandos Que convierte este puente en un bucle temporal infinito Al terminar Programo el bloque de comandos Y quedará listo Después Para que los ganchos se noten menos Cubriré las muescas con unas alfombras grises Así Bien Con eso El bucle temporal infinito está listo Mikey se quedará cruzando el puente eternamente Ah Olvidé colocar el hilo Qué bueno que me acordé Terminé Ahora Supongamos que Mikey atraviesa el magma Y el bucle temporal Para lidiar con eso Necesito construir mi casa de seguridad Me gustaría construir mi casa de seguridad En algún punto de esta zona Primero Escaleras Bien Subo por las escaleras Cuando hablamos de seguridad Es mejor estar en las alturas Es mejor estar en las alturas Hmm Llegué a un punto bastante alto Es un buen lugar para empezar a construir Tiene suficiente altura Ahora tengo que construir un par de columnas Aquí voy a hacer mi casa de seguridad Si Mikey logra entrar Perderé la competencia Este será mi último recurso Necesito una trampa que sea infalible y lo detenga Listo Así está bien Terminé unos cimientos muy simples Ahora empezaré a construir mi casa de seguridad con bloques de hierro Más o menos así Bien Ok Esta es mi casa de seguridad Hora de añadir accesorios Necesito una puerta aquí Usaré esa puerta porque la entrada no es visible Una puerta de roble oscuro la colocaré aquí Luego colocaré placas de presión aquí para hacer la puerta automática Hay una razón por la que la hago automática A pesar de estar en una casa de seguridad Quiero que sea una entrada falsa La verdadera entrada será aquí Necesito dos carteles y una pintura así Primero coloco el cartel aquí Ahora coloco otro cartel arriba Si me agacho puedo poner un cartel arriba de otro Así Ahora coloco la pintura Todo listo La entrada real es esta Por aquí entro yo De esta manera es fácil hacer una entrada secreta Veamos Cabaré un hoyo aquí por donde entrará Mikey Así Mikey entrará por aquí Y sin darse cuenta caerá por el hoyo gigante Es hora de añadir algunos muebles Voy a colocar un tesoro aquí Bien Ok Y después suponiendo que Mikey se caerá Necesito algo para capturarlo Miren Estoy haciendo una prisión de vidrio Para que Mikey quede encerrado al final Bien Bien Ahora esto Voy a usar barrotes de hierro para terminar el resto de la prisión Ok Lista ¿Qué sigue? Sería bueno hacer la entrada Será una puerta de hierro La haré de forma que se abra solo desde afuera Cuando Mikey caiga aquí adentro Es probable que muera por la caída Voy a hacer el suelo de slime Porque así no recibirá daño al caer Aunque caiga desde arriba ¡Boing! El slime absorbe el impacto Ok Quedó lista Al fin terminé de construir mi casa de seguridad Ha llegado la hora de traer a Mikey Hola Mikey ¿Estás listo? Sí, ya terminé ¡Qué buen trabajo! Yo también me preparé ¡Mira! ¿En serio? ¡Tarán! 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 ¡Me hice una armadura! ¡Wow! ¡Sé que voy a ganar! Conseguiste diamantes e hiciste una armadura de diamantes ¿Eh? Exactamente Voy a ganarle a tu casa de seguridad ¿Estás listo? ¡Listo! Necesitas atravesar mi sistema de seguridad ¿La ves? Tu meta es entrar a mi casa de seguridad que está al final de las escaleras Y sin más preámbulo ¡Arrancan! Es una batalla, JJ ¿Qué harás primero? ¿Ah? Sí ¡Aquí voy! ¡No me importa! ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un segundo! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Mikey Esto es el piso ardiente ¡El fuego sale de abajo! ¡No tengo otra opción más que cruzar! ¡Wow, Mikey! Lograste abrirte paso ¡Wow! ¡Bien hecho, Mikey! ¡Qué bueno que estoy preparado para esto! ¡Pude cruzar a salvo! ¡Oh, no! ¡Necesito cruzar rápido! ¿Ah? ¿Qué es esto? Listo ¿Ok? ¡Qué rápido eres! ¡Espera! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, no! ¡Esto no me huele nada bien! ¡Oye! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Funcionó! ¿Por qué tú sí puedes salir y yo no? Bueno, Mikey Esto es un dispositivo para capturar a Mikey Fuiste capturado y no puedes escapar No importa lo que hagas ¡Lo lamento! ¿Qué? Pero estoy seguro, JJ ¡Tiene que haber una forma de salir de aquí! Es una reflexión muy inteligente ¡Inténtalo! ¡Lo sabía! ¡Mira! Aquí hay una palanca ¡Estoy seguro! Si la activo, podré salir ¡Como lo hiciste tú! ¡Ja, ja! El asunto es que... Creo que te vas a arrepentir si la activas ¡Estaré bien! ¡No me voy a arrepentir! ¡Estoy preparado! ¡Tengo una armadura! ¡Ok! ¡La activaré! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¿Funcionó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Zombies! ¡Y no puedo salir! ¡Mikey! ¡Estoy atrapado! ¡Qué mal por ti! ¡Eso era un generador de zombies! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Y se ve que nunca se cansan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Los pequeños ya no están! ¡Ay, Jake, Jake! Pensé que iba a poder salir ¡Acérquense más! Si los alejas, podrías tener una oportunidad ¡Sí! ¡Eso es! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Estuve muy cerca! ¡Demasiado cerca! ¡Vamos! ¡Haré esto y luego correré! ¡Vas muy bien! ¡Ya casi! ¡Eh! ¡Lo logré! ¡Wow! ¡Estás libre! ¡Logré salir! ¡Ah! ¡Un puente! ¡Puedo escapar! ¡Ah! ¡Mikey! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oye! ¡Oye! Mikey, descubrirás que este puente te dará muchos problemas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡J.J. está al otro lado! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ya sé qué es! ¿Qué? ¡Ya vi el hilo! Tarde o temprano lo ibas a descubrir ¡Voy a hacer esto! ¡Ay no! ¡Ya cruzó! ¡Oh! ¡Oh! ¡J.J.! ¡Esto es fácil! ¡Mejor corro! ¡Espera! ¡Perfecto! ¡Me meto por aquí! ¡Te voy a alcanzar! ¡Ok! ¡Mikey! ¡Ah! ¡Has llegado muy lejos, Mikey! ¿Ah? ¿Aquí no hay seguridad? ¿Por qué? Si entras a la casa significa que perdí ¿Qué? ¡Pero solo es una puerta! ¡Ah! Hay algo sospechoso en esto ¡Ah! ¿Qué es? ¡No veo nada! ¿Qué será? Si me apresuró a entrar Mi sistema de seguridad ganó ¡Me derrotó por completo! ¡Creí que me había preparado bien! Tengo que darte algo de crédito Cruzaste el resto de las trampas Así que te liberaré ¡Gracias! Hiciste una casa de seguridad excelente, J.J. Fue divertido, ¿no? ¡Sí! Y también difícil Muy bien, amigos Libramos la batalla de Mikey contra la casa de seguridad y de algún modo pude derrotar a Mikey Aunque Mikey fue un adversario excelente ¡Dilo mejor y vine preparado! Si te pareció interesante el video recuerda suscribirte al canal y darle me gusta ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! Si disfrutaste nuestra aventura de hoy asegúrate de darle me gusta y suscribirte Además, puedes ir a nuestro Twitter Instagram y TikTok cuando gustes con los enlaces de la orilla ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima!